¡Coordinadora! ¡Coordinadora! Escuchamos el mensaje de nuestra Coordinadora Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbampardo. Compañeros, compañeras, me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Quiero, por supuesto, primero que nada, saludar a Helenita Poniatowska, que no solamente nos ha llenado con sus letras durante tantos años, sino que representa también la convicción y estar siempre del lado de las causas justas del pueblo de México. No cualquiera. Gracias, Elena, por la dedicación de tu vida. A nuestro país, a nuestra patria, al pueblo de México. Por supuesto, a Paco Taibo II, que se presenta por sí solo y que queremos muchísimo. Al FIS, al FISGON, gran compañero desde hace mucho tiempo. A todo el Comité Ejecutivo de nuestro partido, de Morena, Mario Ciflali, todos los compañeros y compañeras, diputados, diputadas que están aquí, al presidente de Morena en la ciudad. Y fíjense que tiene uno que estar muy contento, por muchas razones. Por supuesto que es dolorosísimo el día que estamos viviendo. Pero vean ustedes las compañeras que acaban de hablar y muchas otras compañeras que están aquí, que están en el auditorio y que están en todo México. Digo compañeras, jóvenes, mujeres, que tenemos la certeza con ellas, con Andrea, con Andrea, con Julieta, con Zitlali, con todas las que están aquí, que nuestro movimiento va para rato, que hay relevo generacional, que hay convicción y que hay fuerza. Muy pocos, nosotros somos un partido político, pero somos un movimiento social y no debemos perder eso, porque es este movimiento social quien llevó a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que continúa movilizándose para la revolución de las conciencias y seguir ganando voluntades en nuestro país. Este movimiento social, hoy podemos decir que no solamente triunfó en el 2018 y va a triunfar en el 2024, sino que hay muy pocos movimientos sociales que tienen tantos jóvenes, hombres y mujeres, de tanta convicción, que siguen luchando por la justicia en nuestro país. Así que es el mejor homenaje que le podamos hacer a los jóvenes del 2 de octubre. Una joven generación que sigue luchando por la defensa de los intereses del pueblo de México y de los intereses de la nación. El 2 de octubre de 1968 hubo un crimen de Estado. Jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron arteramente asesinados por la decisión de un civil, de un presidente de la República. Y lo que podemos decir que defiende nuestro movimiento es que eso nunca más ocurre en México. Y desde aquí, así como se comprometió al presidente de la República nunca reprimir, me comprometo con ustedes a que nunca vamos a usar la fuerza pública en contra del pueblo de México. que nunca, nunca vamos a reprimir al pueblo. Yo siempre digo que soy hija del 68. Porque ya escucharon, mis padres participaron en el movimiento estudiantil del 68. Mi madre era profesora de la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional y estudiaba la maestría en el poli. Y fue parte de estos profesores que acompañaron a los estudiantes en su movilización. Después, ella fue expulsada del Politécnico. De casualidad, no estuvo en Platelolco el 2 de octubre. Pero fue después reprimida de otra forma. Fue expulsada del Politécnico y tuvo que empezar de cero su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, que afortunadamente tenía un gran rector, Javier Barrosier. Y digo que soy hija del 68, no porque Claudia Sheinbaum sea hija del 68, en el sentido de que viví de los seis años en adelante una lucha permanente en la que estuvieron involucrados mi padre, mi madre y una generación completa. Sino porque soy parte de una generación que vivió el movimiento estudiantil y el 2 de octubre como una carga en la historia. Fui de muy niña a la Lecumberri a ver a los presos políticos del 68. Y por supuesto preguntaba a mi madre, ¿y por qué están presos tus amigos, mamá? Pues porque luchan por la justicia, hija. Y hay un régimen opresor. Y eso pues evidentemente marca a una generación. Y de ahí no dejamos de luchar. En la academia, en el movimiento estudiantil. Después nos involucramos en movimientos políticos, electorales, por la transformación de nuestro país. Pero esa generación que se fue juntando con la generación previa y con nuevas generaciones, fue construyendo este gran movimiento que tenemos hoy. Después del movimiento estudiantil del 68 hubo muchos movimientos sociales. Los movimientos para que los presos políticos salieran libres. Los movimientos sindicales, los movimientos de defensa de la democracia sindical, movimientos obreros, magisteriales, de maestros. Y ahí fuimos ganando voluntad. Y nos juntamos con muchos otros. Fuimos sumando, 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 sumando. Hasta que conocimos a un gran hombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Que con su voluntad. Y la de muchos millones y millones de mexicanos y mexicanas, fue construyendo este movimiento. No es casualidad que Morena se haya formado un 2 de octubre del 2011. Me equivoqué ahí en esa, por siete años. Dije, vamos a ganar en el 2012. No ganamos en el 2012 porque una compra de votos masiva, un fraude. Pero sí ganamos en el 2018. Y todos los días va creciendo este movimiento. Todos los días. Y eso no puede parar. Todos los días se va haciendo conciencia. Todos los días el presidente de su mañanera hace conciencia en el pueblo de México. Defiende un proyecto de nación. Pero todos los días millones y millones de mexicanos y mexicanas lo hacen también en distintos lugares. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad histórica. Mi generación, la generación de Paco. Su generación. Otras generaciones que vienen. Es que no pare esta revolución pacífica que inició en el 2018. Que tiene una palabra que era la misma palabra de los jóvenes del 68. O por lo menos tiene muchas, pero yo lo reflejo en una. Justicia. Justicia social. Justicia del poder judicial. Justicia ambiental. Justicia para las mujeres. Justicia para los jóvenes. Justicia para los jóvenes. Justicia para los jóvenes. En nuestro país luchamos por la justicia. Luchamos porque cada mexicano y mexicana tenga la posibilidad de vivir dignamente. Que cada mexicano y mexicana tenga acceso a la alimentación. Tenga acceso a la educación pública. Tenga acceso a la salud pública. Luchamos por los derechos del pueblo de México. Pero luchamos por profundizar la democracia. Luchamos por la libertad. Luchamos por seguir construyendo este gran México, esta gran nación. Sumando y sumando a personas de buena voluntad. Que quieran que México siga por el camino de la transformación. Y eso es lo que tenemos enfrente. Y el mejor homenaje que podemos hacerle a muchos de los que vimos en ese video que hoy no están con nosotros. A muchos y muchas de los que perdieron la vida luchando por la justicia. A los jóvenes que perdieron la vida en el 68 y después, el mejor homenaje que podamos hacer ahora es ganar el 2024. Pero no solo la presidencia de la República. Tenemos una tarea que ya ven que el presidente de la República nos deja tareas. Así vamos a seguir dejando tareas, porque si no se nos cae el movimiento. Pero hoy nos dejó una tarea, el plan C. Ganar las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de los congresos locales. Ganar las gubernaturas, las presidencias municipales. Y ahí, fíjense, se democratizó el poder ejecutivo. Cambió el poder ejecutivo. Cambió el poder legislativo. Y tiene que cambiar el poder judicial. Tenemos que ir a dar un ejemplo al mundo. De que los jueces y los ministros sean electos por el pueblo de México. Imagínense el sueño de los estudiantes. Que luchaban porque no hubiera presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos. Qué sueño de aquellos jóvenes que México siga democratizándose. Y siga haciendo justicia. Así que, yo les pregunto a ustedes. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? A ver. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! En unidad, compañeros. Decía una consigna de mi generación y yo la traduzco al tiempo actual que le he dicho recientemente en muchos lugares. La unidad está en la lucha. La unidad está en la acción. La unidad es con el pueblo y para la transformación. ¡Que viva Morena! 2 de octubre no se olvida. ¡No se olvida! Es el mensaje de nuestra coordinadora en esta celebración del décimo segundo aniversario de nuestro partido movimiento.